Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que debí recibir Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad La toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quemando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para qué existir El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó ¡Suscríbete! 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 Potas de lluvia Tenemos valor Que yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Potas de lluvia Potas, 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 potas Lujo el rocío Esta es ilusión Música Música